Unos 600 migrantes centroamericanos se enfrentaron con antidisturbios en la frontera mexicana con Guatemala. La Policía de México respondió con gases lacrimógenos en esta carretera del estado de Chiapas. Buscan llegar al norte de México para entrar en Estados Unidos en lo que llaman viacrucis del migrante. Decenas de personas fueron detenidas, en su mayoría mujeres y niños.